¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¡Suéltalo Esteban! ¡Cuanto quieras! ¡Esteban! ¡Ana más! ¡Oigan, mamacita! ¡Eso! La chica en el ampi está bailando en zum 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 La chica en el ampi está bailando en zum 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 ¡Chica en el ampi está bailando en zum 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 ¡Sécalaga... Y sales por la noche con sus amigas se van a bailar Y cuando la noche se termina Me pasa a buscar y gritar Todita la noche Lo que ya le gusta Todita la noche Trat, trat, trat Allá le gusta el trá De que te entra a cantar Allá le gusta el trá Trat, trat, trat Allá le gusta el trá De que te entra a cantar Allá le gusta el trá Y trat, trat, trat Y salen por la noche Con sus amigas se van a bailar Y cuando la noche ya se termina Me pasa a buscar Y esta es la parte más interesante del tema Vos sabés Porque ahora van a venir mis compañeros a bailar acá Mirá, vení, vení, Pablito, vení Vení, Gino Vení, Mauri, vení, Mauri Vení, Alejo, vení Vení, ¿hay mujeres solteras esta noche? ¿Todavía quedó alguna? ¿Todavía quedó alguna? Sí, hay alguna, hay alguna Talla grande, muchachos Talla grande, muy grande No me estarían No me alcanzan las manos ahí ¿De quién es eso, che? Mirá, en esta parte la vamos a bailar así Mirá, vamos, mira para allá Allá le gusta que la toque despacito Y que le llene de besito el ombliguito Y se lo voy a dar, se lo voy a dar Allá le gusta que la toque despacito Que le llene de besito el ombliguito Se lo voy a dar, se lo voy a dar Se lo voy a dar Primero que tiene que rayoteo Sube y pega y me manejo Y el diré la hace parar Bueno Paso para Kiki ¿Qué paso para allá? Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata a la matanalla bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata a la matanalla bailar A la una, a la dos, a la cuatro, tres, cuatro, tres, tres Ahora, a moverla sola, ya que vengo sola Controla la, ay, arriba, con la mano arriba A vivir la vida, y hay que gozar Baila sola, como loca, baila sola, como loca ¡Dónde la virú! ¡Dónde la tapa! Y ahora, a moverla sola, ya que vengo sola Controla la, ay, arriba, con la mano arriba A vivir la vida, y hay que gozar Baila sola, baila sola, baila sola, baila sola Voy a invitar a un amigo, el Viru López Vení, Viru, vení ¿Podemos un par de cumbia? Hágale pues Una más, pero el Viru, escuchá El Viru te pide Bah, 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 bah ¡Ya, ya, ya, ya! Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero duro, lo que dura el hielo en el desierto, la luna Me abandonaste sin razón, y me lanzaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, chingo y huecha, y yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, y por eso ahora te digo así Y ahora quiero saber, y llegó la hora de la verdad ¿Dónde están los hinchas?